¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Acorralado? Eso es un drama. ¿Y Rambo? ¿No me acaba de convencer? No, 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 no. No enciendas eso aquí que luego lo apestas todo. No, no me da cuenta. Es la costumbre, ya sabes. ¿Y alguna del Steven Seagal? ¿Alerta máxima? ¿Por encima de la ley? El gordo ese de la coleta. Apesta. Peliculón, doce del patíbulo. No, no, eso es cine bélico. Te veo... Es que no me doy ni cuenta. ¿Snatch? Sí, es de mafias, pero no de acción. ¿Entonces la mejor sería? Para, es aquí. ¿Crees que hace falta? Toro del patíbulo. El tuto del patíbulo. ¡Vamos! ¡John Boo! ¿Qué? Las de John Boo son buenas. Hemos venido a por el maletín. ¿Y el dinero? ¿Qué dinero? ¿Y la peli aquella del francés ese? ¿Cómo se llama? ¿Quién? Sí, joder... Doberman. Vincent Kassel. Ah, ¿la que hace de asesino? Sí, esa. Hostia, lo que me mola más de esa peli es la tiba esa sordomuda. ¡Joder! La tía reparte que da gusto. Y arma letal. La que está cagando ahí hay una bomba, ¿sabes? No, no. Yo creo que la mejor peli de acción es... Mad Max. Ciencia ficción, no. Hemos dicho que la mejor de acción. Pero Mad Max es acción. La primera de Mad Max es una peli de coches y persecuciones. No mejoras. Pues la segunda. ¿La del malo con la cabeza de pepino? Se llama un mungus. Se llama puta mierda con cabeza de pepino. Y eso que no hablo de la tercera. No me he dicho nada de la tercera. ¿Me has oído decir algo de la tercera? Con los niños, el enano, Tina Turner... Pones a Epi Blas y parece un capítulo de Barrio Sasa. No tienes ni puta. Y los clásicos. ¿Por qué no algo de los clásicos? San Peking Pack, por ejemplo. Grupo salvaje. ¿Esa no era en blanco y negro? ¿Y algo más actual? ¿Como transporte? ¿Quién se va a acordar de transporte en diez años? ¿Quién coño se acuerda hoy en día de Charles Bronson? Aparte de ti. Así no vamos bien. ¿Hay algún sitio tranquilo para llevar aquí a nuestro amigo? ¿Y las de Tarantino? Son violentas, pero... suelen tener más diálogos que acción. Puto calor hace aquí. Este no era el trato. Las llaves. Me... me... ¿Me qué? Me la he tragado. Tú eliges. ¿Qué? Muñeca o barriga. ¿Qué? Que sea muñeca. Si grita, pégale un tiro. Joder. ¿No sabes captar una broma? ¿Qué pasa? Que te he guiñado un ojo. Pensaba que te había entrado algo. ¿Sabes lo que ha hecho aquí? ¿Nos vamos? Vamos? ¿Qué pasa? La jungla de cristal ¿Tienes el maletín? Sí Le has dado el dinero ¿Qué dinero? ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!